Pues bien amigos, tenemos nueva actualización de seguridad, apenas hace dos días había salido una versión de seguridad en el caso de la beta china y ahora sale lo que es la versión de seguridad global, muchos me preguntaban que quieren esta versión, que la quieren en español, me preguntaban cuando va a salir la versión de seguridad 6.0.1 pero que está en español y ya está aquí, ya salió, se están apurando bastante y pueden ver, aquí está, que no se puede instalar si tienes la última versión china y pues no la necesitas instalar ya que está en español. Estarías en una versión pues más atrás pero eso sí en español y aquí no solo nos dice que se han corregido pues algunos bugs y implementó estabilidad en el sistema, exactamente en español. De momento yo tengo lo que es la versión de china y cómo se hace para instalar esta nueva versión que es global, lo único que tienes que hacer que bueno aquí les mostré la duración que tiene, vean aquí tiene la duración 6 horas y pues tengo 42%, no está dando buen rendimiento, por lo cual yo prefiero por lo general las versiones china pero en esta vez la voy a desinstalar para pues mostrarles lo que es este, pues probar más que nada la versión global 6.0.1. Les digo, si tienes la versión china y quieres instalar la global tienes que ir aquí, buscas la aplicación de seguridad, mantienes y después das en información de la aplicación. Aquí le vas a dar donde dice desinstalar actualizaciones, le das aquí, le das aceptar, se va a desinstalar inmediatamente, ya después de unos segundos. Vas a la descripción donde vas a encontrar el link directo y uno con acortador para apoyar al canal, es muy fácil brincar los acortadores para descargarte la APK. Una vez se descarga, ustedes la tocan y le dan instalar. Recuerden que tienen que eliminar la versión de china para que se instale, si no la eliminan va a dar, no se instaló la aplicación, entonces pero muy importante, revisen si tienen la versión china, la desinstalan e instalan esto, entonces es importante verse el video. Pero si, en cuanto a cambios no vamos a encontrar nada básicamente en esta versión, ya que pues ya la habíamos visto en su versión china, ahora llega en español. Y pueden ver si abrimos aquí los ajustes, encontramos todo completamente en español, al igual que en configuración, si vamos a lo que son opciones de batería y rendimiento, aquí pueden ver que está completamente en español, ahorro de batería, batería, la temperatura en grados, pero todo el texto completamente en español, aquí está lo que son los modos ahorro de batería, balanceado y rendimiento, también completamente en español, pues sí, todo, ¿no? Y pues aquí pues toda la gráfica. Voy a estar probando esta nueva versión, a ver qué tal va. En su versión global vamos a ver cómo rinde y después también ya les tengo preparado un video de la mejor versión de seguridad que he probado y la que da mejor duración de batería, pero bueno, esta es completamente en español, se los recargo para que lo tomen en cuenta. Sin nada más que decir, es todo y nos vemos mañana o más tarde. Adiós.